Le pregunto porque están ustedes ofreciendo un dato tremendo, subida mes de abril con subida interanual del precio de la luz importante. Sí, realmente se consolida la tendencia de los primeros meses. Este abril un incremento de nada menos que el 4,5%, o sea, inflar el recibo, más de 3 euros para el usuario medio, con lo que, una vez más, vemos cómo la política que ha llevado a cabo esta corta legislatura, el gobierno socialista, no ha servido para, como decía la ministra Rivera, aliviar el recibo en cuanto a la carestía que sufren las familias. Es una política que yo creo que ha tenido más o menos contentas, como siempre, a las grandes eléctricas, y además nos encontramos con un programa electoral del partido que ha ganado las elecciones, el PSOE, bastante ambiguo en cuanto a las medidas que se pretenden adoptar en materia de política energética. Así que lo que reclamamos, evidentemente, desde Facua es claridad, medidas que permitan bajar el recibo eléctrico y que a las eléctricas no les gusten, porque seguramente si a las eléctricas no les gustan las medidas será porque va a beneficiar a los consumidores. Si se hacen las cosas al dictado o para complacer a determinados poderes económicos, eléctricas, IBEX, COE, Banco de Santander, yo creo que seguramente el resultado no es del agrado de quien tiene que agradar la política que es el conjunto de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Rubén Sánchez, hay un nuevo gobierno, o todo apunta que va a haber un nuevo gobierno, en este caso apunta a gobierno de izquierdas. Vamos a ver, porque Pedro Sánchez tiene la ventaja de que puede elegir por la derecha y por la izquierda, puede elegir con Ciudadanos, con Ellos Podemos, o puede elegirlo solo. Si usted tuviera que hacerle una petición al nuevo gobierno, ¿cuál sería? Bueno, nosotros creemos que debería haber un gobierno de progreso, un gobierno que garantice políticas en las que al Ejecutivo no le tiembre el pulso a la hora de enfrentarse a los poderosos, a los grandes poderes económicos, a las empresas que nos están defraudando, que nos están desahuciando, que están introduciendo cláusulas abusivas en los contratos, que están pactando precios a través de cárteles ilegales difíciles de detector, a veces se sancionan, pero de forma bastante pobre, y sobre todo un gobierno que desarrolle una serie de políticas que recuperen todo lo que nos han robado, todos esos derechos que hemos perdido, y que garanticen protección para el trabajador y para el consumidor, para la doble vertiente del ciudadano. Nosotros creemos que solo con una política que no sea precisamente neoliberal se va a conseguir eso, pero efectivamente Pedro Sánchez puede elegir, es lícito que opte por una u otra formación, aunque realmente es bastante dudoso que Ciudadanos fuera a ser socio de gobierno teniendo en cuenta los grandísimos resultados electorales. Yo creo que Ciudadanos aspira a ser el líder de la oposición para gobernar después. Rubén Sánchez, ustedes reclaman siempre, ¿la clave puede ser una bajada del IVA, del precio de la electricidad? Como medida complementaria, es decir, hay propuestas electorales en materia de bajadas de impuestos, yo creo que es interesante que el Partido Socialista revise las propuestas que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos, reducción drástica del impuesto especial sobre la electricidad, o la propuesta que ha hecho Unidas Podemos, una bajada importante en el IVA, al menos en un tramo de la factura o en determinados perfiles de consumidores. Nuestra propuesta, la de Facua, es equipararnos al Reino Unido, tener un IVA del 4%, en el Reino Unido es del 5% en lugar del 21% que pagamos hoy, con lo cual los impuestos indirectos en el recibo pasarían de ser el 27% que hay ahora a algo menos del 10%. Eso podría bajar la factura en torno a 130 euros al año, pero como medida, insisto, Antonio, complementaria. Para nosotros la clave es intervención regulatoria, tarifa totalmente regulada para la gran mayoría de consumidores domésticos, que no dependamos de esa subasta donde se suele hacer trampa a la hora de fijar el precio del kilovatio hora. Rubén Sánchez, gracias por estar con nosotros.